¡Suscríbete al canal! 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 O fregona, o sea, esponja y jabón y a frotar. O la desmontas, ¿no? Que llevas solamente un tornillico, la desmontas y ya está, ¿no? Con paciencia, se limpia con paciencia. No soltes los tornillos, porque si pretas tornillo, quitas tornillo, pretas tornillo, pretas tornillo, pretas tornillo, pretas tornillo, pretas tornillo, pretas. Lo normal es que en medio del monte se te afloque el tornillo y te quedes tirado. Yo le doy con una esponja y jabón. Esponja, jabón y a frotar. Y a frotar se va a acabar. Así era, ¿no? Y con los palillos de las orejas. Ah, eso es. Ahí está. Y a veces lo que hago es con un destornillador plano, pongo el destornillador en la rulina y le doy la vuelta para atrás y quita la mierda. Bueno, también. Detallicos, detallicos. ¡Adiós, ciclista! Este me lo encontré a la tarde. Bueno, siguiente pregunta. Siguiente. Jorge Romeo Salazar. Un buen vídeo, pareja, además con un poco de humor, normal. Pregunta. ¿Tija telescópica montaña sí o no? Bueno, pues yo no te sé decir. Lo que sí que es cuando hay que bajar es que muchas veces... ¿Tija telescópica? Claro. Casi pongo el sillín, me lo pongo en la tripa. O sea, que imagino que la tija ayudará bastante. Si vas a hacer pistas y vas a hacer nada técnico, entre comillas, para que te vas a poner una tija telescópica, si te vas a pesar la bici 500 gramos más o por ahí, es más cara, más mantenimiento y no la vas a usar para ir en llano, para ir en pistas. Si vas a hacer algunas sendicas barranquicos, pues sí, yo creo que sí. Y sobre todo si ya vas a hacer, o sea, o vas a hacer muchísima senda, pues 100%. ¿Qué opinas? Sí, Jorge, cómpramela, cómpramela. Que tengo las tijas, tengo unos precios cojonudos. Cómpramela. Claro, pues acércate a Ciclos Almozara. ¿Pero sí o no? Sí, ¿no? No. ¿No? No, pero tú compras... Tú sí. Pero para mí no. No. Pero él sí, él sí, que me la compré. Bueno, este año la de duro lo llevaba el tío y bajaba de puta madre. Que con la rigida, pues no la llevas, pues te jodes. Pero si la tienes, yo creo que la usas. Si la tienes, yo no me la pondré. Otro que también, sí, es para ti sí, pero él tampoco se la pone. Hostia, yo también. Pero joder, te lo hacen siempre. Rafael Hernández nos dice, un ancho de llanta interno de 21,5 milímetros y externo de 28 milímetros. Está bien para unas ruedas, para una bici de XC maratón rígida. Cada vez se usan llantas con más garganta y uno ya no sabe ya qué hacer. Y si coges la bici o hechas a la bici. ¿Qué? Cada vez van a más, la verdad. Yo tengo unas de sus 1500 de 22,5 y bueno, de aluminio. Bien, pero claro, en teoría, supuestamente, avanza no. Y contra más avanzar supuestamente es mejor. Y la hace más grande, pues no lo sé. La cosa de las cubiertas, que cada día las cubiertas las están haciendo más grandes. Antes se llevaba 1,90, 2, 2,10. Ahora todo el mundo lleva 2,20. Me están preguntando, por 2,35, pues al final vas a necesitar una llanta así. Sin embargo, yo me voy a cambiar a 2,10. Ahora, o sea, yo voy a bajar a 2,10. ¿Cómo te harás decir? Cubierta un poco más ancha, más agarre, más comodidad. Me he pegado una taja a la oído, dos o tres. Sí, te la… No se puede con prisas, no se puede con prisas. Le hechando un tajo… Ya está. Venga, siguiente. Mario Alberto Echevarría. ¡Oh! Echevarría, perdón. O sea, lobezno, de adamantium. Pregunta por ese cicloal mozara que esa no pesa en na, na. Contesta. Siempre nos hace la pregunta choca, pues hay que contestarle. La rotana es de adamantium. Vale. De los huesos de lobezno. Vale. Vale. Bueno, hasta aquí ha llegado el preguntitas y respuestas. Tercera, ¿no? Tercera vídeo, tercer vídeo. Dejarnos aquí ya las siguientes preguntas para la siguiente, ¿vale? Venga, chavales. Un placer, igualmente, chicos. Oye, como siempre, un placer. Mecánico de lujo. Bueno, y gracias, Mario. ¡Hala! ¡Hala, chao, chao! Adiós. Bueno, siguiente. José Luis García. ¿De qué color le da el caballo blanco de Santiago? A ver, si sale. A ver, si sale listo, eh. Es el finisher. Entonces… Hostia, qué putada. Pero bueno, pero bueno, bueno. Esto… Indirecto, indirecto. Hay que… ¡Hala! El pequeño, el amarillo. A ver, el pequeño medio. O sea… No sé ni hijo de ubicar el sincadar. Yo, yo. Se va a morder. Yo voy a discrepar. La montaña, el manillar sí que lo llevo de carbono. La tija la llevo de carbono también. ¡De los chinos! ¡No es de los chinos, gañán! ¡No es de los chinos! Esto no, esto no. Prisas así no. No, no. Es por el ponte lo que te va a dar un plus. Vas a poder terminar etapas, ¿sabes? Aunque vaya a destalonar o… Te va a dar un Movistar Plus. Que eso, que eso es… ¡Ojo! Si es que lo que hay que aguantar. Bueno, es byruta, chechu. ¡Me parto! Él hace muchas gracias. Me parto. Otro también. Bueno. ¡Me parto! ¡Me parto! ¡Me parto! ¡Me parto! Gracias por ver el video.